H1 y H4 con techos Ahora miren, me ubico en el oro Estoy en este punto, quiero que aprecien lo siguiente Claramente en esta tendencia estamos alcistas Por esto, miren, porque 21, el promedio móvil exponencial está debajo del precio Entonces empieza el impulso alcista Empieza a elevarse el precio Y luego regresa otra vez a 21 Rebota Y llegamos a este punto Ok Yo por lo general, yo no meto operaciones de venta Cuando yo estoy viendo que el precio tiene velas rojas No porque tenga velas negativas voy a vender Puede que descienda, como ven, al promedio de 21 Pero puede que no lo haga y te estás arriesgando Porque una tendencia alcista puede seguir avanzando Pero cuando llegamos a un punto importante que es esta zona de acá Nos encontramos con lo siguiente Llega esta resistencia, ok Y vemos una vela de harami Que no funciona Vuelvo a decir, muchos dicen, ¿por qué no funciona? Porque yo te pongo una respuesta muy simple Porque está en tendencia alcista y la fuerza sigue al alza Por eso que no funciona Y dos, porque de seguro este harami que estás viendo A las 11 horas Ha rebotado a 21 en gráfico de media hora Me voy a la gráfica Y efectivamente, a las 11 con 30 Ese harami está en tendencia alcista 21 está abajo y es muy probable que rebote Por eso que rebota la de 21 y sigue subiendo Es el punto Crea un techo en esta zona, ok O sea, acá Cuando sigue subiendo Nos encontramos en la americana Ojo Se forma una estrella del atardecer ¿Por qué la estrella? ¿Por qué? Porque el precio está en este punto Una vela roja Una peonza roja Ojo tiene estar Estrella fugaz Y otra vela de peonza El grupo de tres Es una estrella del atardecer Que está en un patrón chartístico de dos techos O sea Estamos ante un techo Y dos techos En este punto de acá Y ojo, también ya se había creado este techo Pero estamos ante dos techos Con dos pelas japonesas La primera que no funcionó Que fue el harami Y el segundo Que fue la estrella del atardecer Entonces Igual Quiero que vean algo Cuando yo estoy en estos puntos El techo de Trix Si es que lo utilizas también Está en negativo El Trix rápido y lento Está en el rojo Y te puede ayudar mucho Porque estás en tendencia bajista Estando en un patrón chartístico De dos techos Yo sí puedo hacer ventas Yo vendo cuando rebota 21 Con vela de caída Y la de 21 está encima H1 y H4 Porque una vela de días es de caída Y por eso vendo En los rebotes Pero También vendo cuando hay dos techos Tres techos ¿No? Como en estos casos Los techos son más seguros Que una vela japonesa Que te aparezca de envolvente Como ves en este caso Falla Pero en el segundo techo Te aparece la estrella Y es hora de vender Uno vende en este punto Y te aparece esta peonza roja Vela de continuación Como es una vela de continuación Hay que seguir vendiendo La pregunta ¿Hasta dónde? Recuerda que son velas japonesas Que pueden caer Dos, tres, cuatro horas O puede caer Una hora fuerte La idea es buscar Esa vela grande Y sucede Cae hasta la de 100 Y cae más Y cae todo esto Pero quiero que vean Que es por qué cae Por la figura chartística El stop loss iría en este punto Pero También Veamos media hora Cómo sucede La 15 con 30 Miren nuestra media hora Señores 15 con 30 Acá se produce un techo Dos techos Estamos acá Miren Luego cuando Seguimos vendiendo La de 21 Se acolcha a la derecha Y por eso Que cae con fuerza Por el patrón chartístico De media hora Y sobre todo De una hora Y Acá también es importante Ver Cuando estamos acá Vendiendo Ojo Al cierre de las 9 horas Miren Hay una vela De onda alta Indecisión negativa El 70% de las veces Cuando la vela es roja O negativa Como están viendo Es probable Que el precio Intente caer Las siguientes 4 horas Me dejo entender Es por eso Que el precio cae Cae por este patrón De acá Por ese patrón negativo Entonces El patrón negativo Al cierre de las 4 horas Que El oro En Instaforex Es a las 8 Perdón 9 de la mañana En H1 Tenemos el patrón chartístico De H1 Dos techos El estrella Atardecer Por eso que cae Me dejo entender Esa es la venta Efectiva En techos Con stop loss Por 60 Estamos Ya El precio sigue avanzando 21 sigue por debajo Y nos encontramos Otra vez Con lo mismo Miren Sube la parte alta Rebota Sube otra vez Rebota Y sube otra vez Y nos crea Un hombro Cabeza Hombro Rebotándose La de 21 Promedio móvil De seguidor De tendencia Llega a la parte alta No logra pasar Y rompe Con un jarami Y acá está El jarami Metido Luego cae Y al caer Este grupo De 3 Huele a formar Una estrella Del atardecer Patrón chartístico De caída En un Hombro Cabeza Hombro O sea El hombro Cabeza Hombro Lo van a ver acá Hombro Cabeza Hombro Figura chartística Rompiendo los máximos La resistencia No puede pasar más Y penetra El precio a la baja Ahora Tú me dirás Oye Paul Pero 21 está abajo ¿Se puede rebotar? Sí Pero ya es un patrón chartístico Es una vela japonesa De estrella El precio estamos acá Miren a las 11.30 12.30 Estamos en este punto Ya rebotó varias veces Ahora Si te cae Inseguridad Quiero que veas lo siguiente Vuelvo a decir El precio cierra A las 5 de la mañana Y a las 5 Está cerrando En un shot in start Este patrón De acá Negativo Es el cierre Para las 5 En punto De la mañana Para que empiece Si cierre En un shot in start En esta resistencia Te está diciendo Que puede caer Las siguientes 4 horas Y por consiguiente Debo de vender Pero no solo vender Por H4 Sino que yo estoy vendiendo O sea Por H1 Porque acá es el cierre Porque estoy vendiendo Por la estrella Del atardecer Que está en el hombro Cabeza hombro La estrella Es el próximo hombro El último Por eso que el stop Blast Lo mandaría en este punto Y buscaría ventas Hasta por lo menos El promedio de 100 O hasta que cierre H4 Donde yo podría esperar Por lo menos Que caiga 50 pips A 70 80 Estas son ventas Que yo puedo hacer En los techos Ojo En los techos Cuando hay figuras Chartísticas Hombro Cabeza Hombro Si esto no aparece Ni que se les ocurra vender ¿Por qué? Porque el precio puede rebotar Como ve Vendes por aquí Y se rebota Y pierdes Tiene que haber Figuras chartísticas Y también el cierre H4 Tiene que ser negativo Para que todo salga bien Si hacemos eso Esperamos Una hora Dos horas A que avance O tres horas 60 70 pips 80 Y tiene que haber Siempre una vela fuerte Y mínimos más bajos Cuando cierren Mínimos más bajos Es porque el precio Sigue avanzando Mínimo más bajo Avanza Mínimo más bajo Sigue avanzando El cierre ¿Estamos? La siguiente Miren Otra más El precio sigue subiendo Estamos en este punto ¿Y qué es lo que sucede? Otra figura chartística Miren Otro O un techo Una especie Otro techo Otro techo más Pero está formando Un hombro Cabeza-hombro Esto sucede Exactamente A las 10 Quienquiera que haya vendido Aquí Se encontró con la sorpresa Que en un patrón de caída De estrella Prácticamente la peonza ¿No? El stop loss se mantiene Debes mantenerlo No cerrar El precio empieza a subir ¿Por qué no cerrar? Porque tiene que repetir Tu stop loss En este caso Porque está en los techos Y puede rebotar Acá nos cae con fuerza Se rebota en el promedio No debería ser Por la figura chartística Pero lo hace Vuelve a subir Y como ya no puede pasar más Vuelve a crear Una estrella Del atardecer Patrón de caída En este punto Crea el patrón La estrella Grupo de tres rojo El doji La vela verde Y este grupo de tres También de estrellas Y acá está El leg line Crea dos techos Y a nivel macro Un hombro Cabeza-hombro Si entraste por acá Otra stop loss Se mantuvo Excelente Encima Si no entraste Y está por aquí Es obvio Que tienes que entrar Porque igual El tachamiento Está negativo Rápido y lento Igual Tienes que entrar Por el patrón De estrella-atardecer Buscando El promedio de 800 Una caída fuerte En una, dos, tres horas Cae una peónza roja A continuación Mínimo más bajo Peónza mínimo más bajo Y cae con fuerza Pregunta ¿El cierre de H4 ¿Cómo es? El cierre es negativo Cierra en rojo Más probable que caiga Y las siguientes cuatro horas Cuando entramos en la americana Que estamos acá Está negativo El precio prácticamente Pues se desploma a 100 pips Cierra en una vela roja Que puede continuar 21 está encima Y este grupo de tres Es un estrella del atardecer Patrón de caída Si entraste por acá En H4 Estamos bien Pero si entraste por H1 En la estrella En los dos techos Estamos excelentes Porque las 14 horas 14 con 30 Estábamos en los techos Estamos o no 14 con 30 Es esto 15 con 30 Es la vela de continuación Que precede a la estrella del atardecer Que es este punto de acá 21 ya se movió hacia arriba Stop loss a 60 pips Me dejo entender Es el punto de operar En las partes altas Con techos Dos trechos Cuatro techos Y que H4 Te confirme Las velas rojas Vamos a otro ejemplo Ahora Quiero que vean Esto de acá Acá hay uno más Miren Estamos acá Y miren este ejemplo Ojo Acá hay otro patrón Chartístico De dos techos El precio sube 21 está abajo Llega a un punto Se rebota Llega la siguiente vez No puede pasar Y crea la estrella Del atardecer En patrón chartístico De dos techos Y rebotando En la E100 Queriendo decir Que posiblemente No quiera bajar Perdón Subir Entonces yo meto A la venta Esperando una Dos, tres horas Peosas rojas Peosas rojas Posibles velas De continuación Y rompe la baja No puede romper Este soporte Y seguir avanzando Hasta el próximo soporte Esto sucede Exactamente A las En la madrugada El cierre de las 11 Ojo Quiero que vean Cómo El precio Cierra en estos puntos Cuando cierra La sesión En la sesión Americana Es una vela Peonza roja Negativa Chocando la de 21 Son velas De continuación Bajista Que a las 9 de la mañana Debe seguir avanzando La baja Por eso que Acá estamos Ya en sesión Americana Prácticamente Perdón Estaríamos En la sesión Americana En este punto Pero esta Es la sesión Europea Cierra 5 de la mañana Por eso que Si vendemos Estamos bien Es un cierre Negativo Y Estamos en Patrón De dos Techos Estamos excelentes Estamos en buen Punto Cuando se pasan Los promedios Móviles De 21 Y la de 100 Y están por encima Prácticamente Estamos en tendencia Hay que esperar A que avance Respetando el Stop Loss Que seguían Estos niveles Esperando Por lo menos 60 pips Esperando Que Como vuelvo a decir Si es un cierre H4 Es por algo Que las siguientes 4 horas Puede avanzar 70 80 pips En H1 Veamos una vela fuerte 1, 2, 3 H horas de caída Yo por lo general Cierro el 50 Si está avanzando Más Cuando van mis 10 pips 20 Yo protejo Un pip Y espero que Corra Entre sub y baja Correrá al momento Hasta que llegue A los 100 Y esta es la última Miren La última opción Que vi también No, ya no hay más Estas son las Acá hay otra Pero esta es por noticias Esto les muestro Salió una noticia Buena para el dólar Esa fecha Igual Rompió la vela Envolvente Había muchas pips Y tenías que vender No, porque la noticia En este caso Era buena para Estados Unidos Y las velas Que te serían Eran negativas No, negativas Y noticias buenas Para Estados Unidos Después de la noticia Es la operación Después de la noticia El del 30 de abril Me acuerdo Que eran tasas De desempleo Que salió Mejor de lo esperado Para Estados Unidos Si ustedes revisan Forest Factory Van a ver Y el punto es Vender después de la noticia Que es lógico Esperando el avance En una hora Y avanzó 100 pips Después de la noticia La vela envolvente No, velas de H4 Negativas Así como operarnos Con dos techos Tres techos No, este Otra forma de operar En las partes Que el precio sube, sube, sube Y tenemos que esperar Los techos Para que nos dé seguridad Y podamos vender No, es otra forma De ventas En las tendencias Sancistas Pero solo cuando se muestra Bueno amigos Estudir asesorías De Forex Les comento 12 clases online En Starbucks Cobro 500 dólares Si es que desean Aprender esas técnicas Más personalizadas Igual Enseño a operar Con rebotes Con patrones artísticos Todo lo que están viendo Con noticias Técnicas efectivas Para operar Forex Pueden ver las operaciones En el canal de YouTube Si deseas Si has visto una cuenta real Con el broker en Instaforex Lo puedes hacer Desde 100 dólares Hay bonos de 55% 100% 250% Y si te haces una cuenta real Bajo mi código EBHO Evo Que está abajo Justamente Debes de colocar El código de socio Te agrego mi chat de Facebook Donde coloco análisis de mercado Recomendaciones Y coloco señales Cuando veo oportuno Hago análisis en vivo Webinarios Y todo eso Te evito las pérdidas En base a las recomendaciones Que yo te voy a estar dando No aprendes más de mi chat Bueno Cualquier consulta Me llaman a los teléfonos Que están abajo Correos O para ir al chat Hasta luego Gracias